En una ceremonia presidida por el viceministro de Cultura Giovanni Daniel Noriega, en representación del ministro de Cultura y Deportes, Hélder Súchite Vargas, se premió a los ganadores del Certamen Permanente Centroamericano 15 de Septiembre. El acto se celebró en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura el miércoles 13 de noviembre. La ganadora en la rama de literatura, subrama de poesía fue Andrea Mariana Morales Calderón, con su obra Nación Quimera. En la rama de la música, subrama de composición coral para cuatro voces. Con acompañamiento de piano, triunfó Sergio Amílcar Valle Morales con el tema Unajpú eixbalanqué. Bueno, Nación Quimera es un poemario de alrededor de 50 poemas que he estado trabajando desde hace dos años. Ya es un proceso un poco donde yo pude encontrar mi propia voz, donde pude curar y editar poemas que tenía también para que el poemario en su conjunto tuviera un mensaje. Es bueno estos certámenes, ya que nos motivan a los artistas a realizar nuevas obras, nuevas composiciones. Al reconocer obras de artistas en la literatura y la música, el Ministerio de Cultura y Deportes difunde el talento de artistas que se destacan tanto por su talento como por su esfuerzo.